A nuestro secretario Juan López en representación del alcalde Juan de los Santos, a nuestra secretaria municipal Adragisa Germán Marrero, a la asistente Bélgis Araújo, a los miembros de la prensa, a todos los visitantes, buenos días. Comenzamos esta sesión con el pase de lita correspondiente al día de hoy. A mi vicepresidente, va a ser que no hemos visto tantas veces. Así es, así es. Buenos días a todos. Comenzamos con el pase de lita. Buenas tardes, presidenta del Consejo de Regidores, recibo Ida Albañón, al vicepresidente Ricardo López, al secretario general Juan López, a los honorables regidores y regidores aquí presentes, a los miembros de la comunidad que hoy tenemos alegaciones concurridas aquí, a los medios de comunicación, a Bélgis, mi asistente. Buenos días para el Contralor Municipal que está aquí. Hoy está aquí. Muy buenos días. Procedo al pase de lita correspondiente al día 28 de junio del año 2013, correspondiente a la sesión extraordinaria del Consejo de Regidores del Ayuntamiento Santo Domingoense. Iniciamos con las licenciadas Rocío Hidalgo Alón. Presente. Ricardo López. Presente. Rigoberto Fernández. Presente. Edita Sandoval. Presente. César Fortuna Tejera. Presente. José Luis Flores. Presente. Winston Baez Durán. Presente. Ana Gregoria Tejera. Presente. Óscar Amadí Severino. Presente. Monserrat Calderón. Victoriana Corto Real. Eladio Rodríguez Solís. Luis Ernesto Santana. Amado Díaz. José Antonio Trinidad. Altagracia Fernández. Soy yo. Teófilo Rosario. Presente. Edwin Bastillo. Presente. Fernando Arturo Piñones. Presente. Juan Francisco Rojas. Aquí. Fanny Yudelka Santana. Adiano Rojas. Élcino Díaz. Presente. Juan Díaz. Juan Díaz. Presente. Robert Allen. Presente. Antonio Félix. Presente. Antonio Antotma. Recuerda. Y eléctrico. Eléctrico. Y eléctrico. Santerfina Mendoza. Dita Mercedes Almonte. Manuel de Regla Soto Lara. 29 de 33, comprobado el color, damos inicio a esta sesión extraordinaria del 28 de junio del 2013. Comenzamos la agenda con los informes del señor alcalde Juan de los Santos. Buenos días a los controlables, concejales, amigas, amigos, al representante del señor síndico, al vicepresidente, a la vicepresidenta, a nuestra honorable secretaria, tanto a Betis como a la secretaria del Consejo Municipal. Como estamos en una sesión extraordinaria, el formalismo que nos concede la ley a los fines de poder nosotros hacer uso y ser parte de los procedimientos de rigor que establece la norma con relación a lo que deberían de ser los puntos de la agenda a tratar. Nosotros queremos establecer que en el día de hoy a nosotros se nos ha violado un derecho consagrado constitucionalmente, consagrado en la ley 176-07, que es la ley que rige y regula el procedimiento con relación a lo que son los puntos a tratar de la agenda. Pero peor aún, se nos ha violado también lo consagrado en el artén, lo que es los reglamentos internos del Consejo Municipal. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros en fecha 12-6 del 2003 y en fecha 18-6 del 2013 y en fecha 22-5 del 2013 introducimos por medio de los mecanismos institucionales legales que nos amparan varias resoluciones y varias propuestas de resoluciones para que sean conocidas en el día de hoy. Una concerniente al proyecto de resolución que declara el estado de emergencia del municipio a razón del gran cumplo de basura que roba las principales calles y avenidas de los diferentes barrios del municipio, poniendo en riesgo la salubridad de los mudadores que residen en torno a los diferentes vendederos que se están acumulando en nuestro municipio. Segundo, un recurso de revisión sobre la resolución 0609. Y tercero, que habla sobre un reclamo realizado por la Junta de Vecinos Corales del Sur, legítimamente registrada y tenemos certificación del registro de la Junta de Vecinos, sometida por cinco regidores, en la cual debió de ser incluida por la problemática de la construcción de una bomba nativa en las charlas del sur. Tercero, solicitamos la interpelación del síndico para a los fines que él mismo pueda venir aquí al consejo a rendirle un informe por la situación que se aconteció en el mes de mayo en la cual el ayuntamiento utilizó los recursos públicos municipales para realizar actividades proselitistas. Sin embargo, leemos la lista de la agenda y no observamos ninguno de los puntos que nosotros habíamos sometido. Listo sea de paso, antes de elaborarse la agenda, nosotros nos dirigimos ante la honorable presidenta de este consejo y le reclamamos que esos puntos debían de ser incluidos porque nosotros habíamos votado al debido proceso. y ella lo dijo con un desconocimiento total porque pudiera entender que debe de ser por eso de que la discrecionalidad que su condición de presidente le confiere le permite a ella agendar agendar o no un punto, el punto que ella entienda pertinente y de lugar. Sin embargo, honorable presidenta, que la queremos mucho y la respetamos, no podemos coincidir con eso porque eso no es lo que establece la ley. El artículo 56 de esta ley establece que las agendas se deberán, en su numeral B, las agendas deberán de ser realizadas y conformadas a función, en función de los sometimientos realizadas por el síndico, los regidores y las organizaciones sociales legalmente registradas por el ayuntamiento. Pero que no es una discrecionalidad suya, honorable presidenta. El reglamento interno también lo establece. En su numeral, en su artículo 7, párrafo segundo, establece los asuntos a ser conocidos por el Consejo de Regidores se consideran obligatorios su conocimiento cuando son sometidos por los regidores mediante instancia dirigida al presidente del ayuntamiento. Como un efecto, y así lo hicimos demostrar, que fue sometida por los asuntos sometidos por la Junta de Vecinos registradas en el ayuntamiento, como un efecto está registrado, sometido y registrado. No tan solo ese pedimento, sino otros de otra Junta de Vecinos. Y aquí tenemos la Junta de Vecinos de Franconia y la de Coral en el sur, que no han corrido con la suerte de que nosotros, siendo el organismo que debemos de garantizarle a ellos, su participación activa, no les ha sido posible. ¿Y qué dice el artículo 8, presidenta? Trato de ser pero honorable. Bueno, en el tiempo, lamentablemente, honorable, usted no me permitió, no me concedió el otro espacio, que no sea este, constitucionalmente, que tenemos establecido. Perdón. Le estamos dando el derecho a esta presidencia. Perfecto, yo quiero que me permita concluir. El artículo 8, ¿cuánto está la palabra? El artículo 8 del reglamento interno, honorable presidenta, dice que es facultado el presidente de, incluir o no, oiganme bien, incluir o no, o sea, ahí sí es discrecional suyo. Los asuntos sometidos por la Junta de Vecinos no registrada en el ayuntamiento por los demás órganos no gubernamentales, exclusivamente en ese punto, honorable presidenta, usted tiene el derecho de no colocar en la agenda un punto sometido por cualquiera de los regidores que estamos aquí presentes. Que al igual que usted tiene el derecho de que le sean salvaguardadas las garantías constitucionales, a nosotros hemos violado el derecho de la igualdad que han tenido y que tuvieron los demás concejales, incluyendo el síndico, de poder conocer y que sean presentados los puntos que nosotros sometimos. Y como en el asunto sometido por los regidores no aparece ese tema, nosotros entendemos que no fueron violados derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. pero además, honorable presidenta, yo quiero decirle que los seres humanos no nos podemos colocar por encima de la ley. Y como este derecho, porque lamentablemente no hemos tenido la suerte de poder contar con una gestión suya en la cual se pueda celebrar una sola sección ordinaria. Y hemos tenido que recurrir a los mecanismos de utilizarnos las secciones extraordinarias para nosotros, en efecto, no poder tener algunas argumentaciones propias que establece la ley con relación a lo que son el rigor de las secciones extraordinarias y en el caso especial de las secciones extraordinarias. porque se nos viola en consecuencia el derecho que nosotros tenemos de la participación. Por lo que, dicho esto, y como usted no está por encima de la ley, y como la norma lo establece, y como las comunicaciones que nosotros tenemos establecidas y sometidas en tiempo hábil, son parte de la agenda y deberán de ser conocidas. no es que usted quiera o no quiera, es la ley, si usted está por encima de la ley, entonces no se conocen. Sí. Pero la ley establece el mecanismo y el procedimiento para que sean conocidos los puntos de la agenda. y no es una decisión suya. Y no es una decisión suya. Usted dirige un organismo. Y como usted dirige un organismo, yo quisiera, por último, hacerle referencia a la facultad que usted tiene como presidente del Consejo. ¿Qué pasa si usted tiene como presidente del Consejo? ¿Qué pasa, señor? Díganse lo que ella dice que sale y ella se la sabe. ¡Si se la sabe! ¡Si se la sabe! ¡Si se la sabe! yo no entiendo por qué entonces hay que violentar hay que violentar lo establecido por la ley el espíritu de nuestra intervención el espíritu de nuestra intervención es para que usted entienda cuáles son sus prerrogativas es para que usted sepa el artículo 56 establece a ostentar la representación del consejo acordar la convocatoria de las reuniones de sesiones del consejo y fijar la agenda del mismo perdón 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 que ciertamente ustedes no pueden que nada más les gustan y repito acordar la convocatoria de la sesión del consejo y fijar fijar la agenda del mismo tomando en cuenta las peticiones del cítico y de los regidores siempre y cuando hayan sido sometidos dentro del plazo que establece la ley no hay una facultad discrecional así como lo establece el reglamento por lo que salvo que la administración como se ha colocado por encima de todo y usted que no conocía esos dotes porque usted había dado muestra de democracia se quieren colocar por encima de la ley entonces nosotros no vamos a reservar la palabra a los fines de que esos temas sean incluidos en la agenda que se está conociendo en el día de hoy muchas gracias secundamos la posición del regidor Fernando Arturo Piñón continuamos con la agenda no tiene que ir no tiene que ir sobre esto no 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 presidenta no presidenta no presidenta no voy a someter nada no presidenta no presidenta no presidenta la respetamos la queremos pero usted acaba de violentar la ley y tiene y tiene ahora mismo tiene la oportunidad de vender su error no tiene la palabra no, no, si la tenemos porque usted está violentando la ley y aquí no vamos a permitir que se muestre nada consentimos pobre no tiene la palabra no la tiene la palabra tiene que conocer eso presidenta no vamos a dejar de hacer la decisión es preferible que no sea nada no es así no, ella está utilizando la fuerza y tiene que conocerlo tiene que conocerlo tiene que conocerlo está ahora mismo violentando los derechos de los pasados 10 y está violentando los derechos de estos ciudadanos que están aquí se tiene necesariamente que conocerlo si no mejor que no hagamos nada porque para los que está haciendo este consejo mejor cerremos mejor cerremos este consejo no puede ser no pueden poder concibir la ley no se puede poner que todos no tienen la palabra eso no es así eso no es así eso no es así es mejor vamos a seguir el sexto no va a someter el coño lo que usted somete que va a salir fue así fue así fue así fue así fue así ahí hay una comunidad es que no me trae las cosas fue así el infuelo que tiene tiempo hábitat con más de un mes con más de doce horas fue así se equivocó y mira a ver si se quiere y ah no 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 y no y si y si y 44 y no vamos a quedar aquí no vamos a parar no vamos a repetir que se haga la venta hasta que no se haga hasta que no se pueda no nos vamos a retirar no vamos a quedar aquí porque si ya es así si ya es bajo esa condición entonces nosotros también tenemos la opción nosotros hemos sido responsables y hemos utilizado la vida que el derecho nos da y no es verdad que va a conseguir para el instrumento que se siga con esa cosa ese abuso de poder de mesura a la empresa reciflada que es presentada por el señor todos los días pasivos es verdad, aquí lo que estamos hablando es que voy a dejar de ser 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 partí yo No hay que informe, y que informe también al secretario la entrega de las tres resoluciones que en ambas actividades participaron varios la falta de referencia las obras son la construcción de piso el callejón escalonado y barada en cañada los platanitos por un voto de 490 mil 659 y 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 construcción de aceras construcción de cada vez en total para la construcción de las obras 26 millones El presidente del Consejo Nacional de Drogas, Dr. Tidia Saristi, y el señor alcalde, entregaron certificados a promotores sociales del ayuntamiento por haber participado en el curso sobre prevención en el uso y abuso de la droga, el cual fue impartido por funcionarios y técnicos del Consejo Nacional de Drogas. Una pregunta. Escuché que hubo una contribución de una compañía para realizar algunas obras en qué sectores? En Dica y en los platanitos. Ok, muy bien, eso es merecido. ¿De cuánto sería la contribución? 26.739.317.15 para ejecutar seis diferentes obras. Y qué bueno, creo que dice una parte también, que se hará una licitación. Un sorteo. Un sorteo. Un sorteo. Un sorteo público el miércoles 10 a las 4 de la tarde. Y eso sería muy interesante. Para todos los ingenieros y arquitectos del municipio. Sería muy importante que se resalte para que los arquitectos del municipio... Va a salir publicado en la prensa de hoy y del lunes. Además que está en confinación con el CODIA, que está convocando a los miembros de esa institución residente en el municipio. ¿Miercoles 10? El miércoles 10 a las 4 de la tarde en el Parque Juan Pablo II. Nosotros felicitamos la iniciativa y esperamos que otras empresas del municipio también hagan aporte importante para sectores tan vulnerables como lo es el sector. Nosotros felicitamos esa acción del ayuntamiento, tanto del ayuntamiento como de la compañía que hace la contribución. Así vos. Y ellos depositaron el 20% que equivale al avance de las obras en un acto que realizamos el pasado martes. Ok. Muchas gracias. Continuamos con los informes de la Comisión Permanente sobre... ¿Quieres pedir permiso, Presidenta? Presidenta, Presidenta, no estamos fuera de orden. No estamos fuera de orden. Estamos fuera de orden. Presidenta, no estamos fuera de orden. A lo que hay que respetar, aquí no podemos seguir con esa suor de abuso de autoridad. Es un abuso de la autoridad, de este consejo, de la presidencia del consejo. No se puede conocer un punto hasta que no sea introducido, no se puede conocer un punto más hasta que no sea conocido, incluidos los puntos que nosotros... La Piracán blnguología, la Policia, la Policia, la Policia y el Pod lion de Huel0000. Quieres que novan, quieres que no huantos, quieres que no petear, quieres que no petear, quieres que no petear, cuieres que no petecer, quingeres que no madres. ¡No te acuerdas! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡En todo el dispositivo! ¡No te acuerdas! ¡Se cayó! ¡Acuenten! ¡Sí! 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 ¡Fuelta bien! ¡No te acuerdas! y ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no nosotros como bloque tenemos que reunirnos más, porque no podemos decir una cosa allá y venía otra aquí. Entonces yo espero que esto que sucedió hoy no vuelva a suceder. ¿Se entiende? Porque usted quiere que le resuelvan su problema. Y mientras esté muy gente dimitida, diría que no más resuelve nada. Ni lo suyo, ni lo que no es tan presente, ni de la región mía, que también estamos esperando. ¿Entiende? Así es que yo lamento mucho lo que ha pasado aquí en esta mañana. Yo soy de la que poco hablo, pero no porque no sé hablar, porque yo sé hablar. Tengo una cabeza que no la vendo, que es mía y sé pensar también. Así es que vamos a poner de acuerdo y yo le digo a mi compañero que no lo estoy desafiando, que esa no es mi forma, pero vamos a actuar mejor. Así es que con esto termino. A las personas que no visitan, que han sometido esos proyectos aquí, esos proyectos están en comisiones. Nosotros los regidores, cualquier decisión que vamos a tomar es después que la comisión le cita algún informe. Nosotros no podemos tomar decisiones si la comisión a quien le asignaron ese proyecto no ha rendido un informe. Todo tiene que rendir un informe. ¿Qué nosotros esperamos? Que la presidenta convoque a esas comisiones que rindan un informe. Para nosotros es terminar. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Porque aquí nosotros no trabajamos a lo largo. Aquí todo es un informe. Nosotros, los regidores, no tenemos la culpa de que algunas comisiones no rindan informe a tiempo. Si no rindan informe a tiempo, ¿con qué nosotros argumentamos para votar o rechazar un proyecto? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Por lo que yo le pido también a la visita, que respete a los regidores, para nosotros respetarlo a ellos, con esos comentarios que dice Juana que oyó. Porque nosotros sí es verdad, nos debemos los municipios. Pero también merecemos respeto. Y nosotros respetarlo a ustedes. Respetarlo a ustedes. Y sobre el punto, como le dije ahorita, nosotros sacamos una comisión para ir donde la presidenta. Nosotros cuando fuimos al bloque, el bloque estaba vacío. El bloque no estaba, los regidores ya estaban aquí adentro. No esperaban las explicaciones, las explicaciones que nosotros como comisión le íbamos a dar. Que nosotros, la comisión le íbamos a dar. Entonces, allí discutimos una agenda donde aprobamos por lo que se iba a votar, por lo que no se iba a votar. Incluso en la presidencia le dijimos a Roja que retire lo de la subata, porque no era conveniente. Le dijimos que la retire y Roja optó por retirarla. Entonces, nosotros queremos, tanto los PRDistas, mis compañeros, mis colegas que entiendan, que nosotros también tenemos que tener también cabeza propia, que a veces quieren, que quieren manillar a uno o meterlo por un callejón a la fuerza. No, espérense. Nosotros aprobamos una agenda allí. Y siempre que aprobamos una agenda, aquí yo he respetado la agenda que se ha aprobado. Pero también nosotros tenemos una cabeza para pensar. Nosotros tenemos una cabeza para pensar. Y si aquí ustedes no esperaron las explicaciones que nosotros le podíamos dar como comisión, que nos mandaron a la presidencia, hablar con la presidencia, la culpa fue de ustedes. No esperaron las explicaciones. Ustedes no saben qué se habló allí, cuáles fueron los resultados, porque ustedes estaban en el bloque y no esperaron, aquí en la sala, y no esperaron las explicaciones del bloque. Buenas tardes. honorables regidores, distinguidas personalidades, amigos de la prensa. Mírenme bien a las comisiones que vienen hoy aquí de las representaciones sociales o de juntas de vecinos. Yo soy de la circuncisión 3. Quizá con esto que le diga mañana, corra con la suerte de que quizá nos hagamos por ahí y ustedes me tiran piedra a buscar cara de dinero. ¿Verdad que sí? Porque somos políticos. Quizá mañana salgamos a tocar puertas o quizá nos tiren flores. Nosotros somos representantes o miembros de la comisión de planeamiento urbano. Esa comisión se está trabajando y estuvimos hablando con el señor Gómez, que incluso se dijo que dos representantes, regidores de esa comisión, del PRD, era que tenían el juego trancado. Eso es negativo. Eso es negativo. Lo que pasa es que estos son decisiones que no se toman a la ligera. No se toman a la ligera. Quiero que lo sepan todos. Esas son cosas que hay que manejarlas en lo que son las comisiones para darle el visto bueno y saciarle los mejores resultados a estas situaciones. Yo en parte culpo a los representantes del PRD que salieron hace un momento y a las veces les pido disculpas a todos en representación de mi partido. Porque quizá ellos presentaron una inquietud, la cual nos mandaron a nosotros como comisiones también a representar en comisiones para llevarle una respuesta contundente y nosotros la traímos. Lo único que nos pudimos reunirnos fue una vez después que salimos de allá. A ustedes como representaciones de Junta de Vecinos, nosotros tenemos todas las intenciones porque nosotros estamos pasando por la misma situación de ustedes. Tanto con los mercados, tanto con las bombas que nos afectan, que están a 500, 1000 metros, 1500 metros. Nosotros estamos pasando por las mismas situaciones. Y parte de esa situación de Franconia también nos afecta a nosotros porque somos de esa circuncrición y recorremos esos caminos. Es por la cual le pedimos a nosotros, en representación de la comisión o miembro de la comisión, que el representante de esa comisión es el compañero Rodríguez Solís, la cual la mejor intención es de que ese proyecto, de que ustedes puedan dormir tranquilos, tanto de ustedes como las demás comisiones. Nosotros pedimos disculpas en representación del PRD. No soy quien quizá porque no soy el vocero, pero parte de esto independientemente de cómo especificamos, con razones o no, pedimos disculpas en representación del PRD. Ahora, yo quiero para finalizar, yo quiero para finalizar, porque me sentaba y me tenía que poner de pie, me sentaba y me tenía que poner de pie, porque estoy del lado de la comunidad, pero también soy de oposición. Pero yo le pido a mis compañeros, y se lo digo hoy, con todo respeto, que lo que se decida en nuestro bloque sea lo que se determine al último momento. ¿Por qué es penoso? Porque aquí hay comunicadores que pueden decir, pero mira fulano como se sentaba, se paraba, se sentaba, se paraba, y yo no estoy dispuesto a pasar vergüenza por nadie. Y quien le habla aquí, sabe todo el mundo aquí, los mismos representantes, los mismos regidores, concejales, saben que yo soy un tipo muy decente, muy decente y me respeto. Pero el que le habla a ustedes también nunca ha ido donde el sitio y para pedirle obra ni a pedirle favores políticos, para poder mañana ir a un programa de televisión y decir las cosas malas que ha cometido. Como también tendremos que decir las cosas buenas en un momento determinado. Ustedes como comisión les pido, o les pedimos, que por favor nos dejen trabajar con esas comisiones que les vamos a dar, vamos a trabajar con las mejores intenciones de que todos, nosotros como comunitarios, que también somos habitantes de esta sociedad, de este municipio, queremos los mejores resultados para todos, porque estamos trabajando para la gran mayoría, eso es ustedes. Muchas gracias. Yo quiero la palabra también, yo quiero la palabra también, yo quiero la palabra también. Buenas tardes, a la dignísima presidenta de este consejo, y con ella al vicepresidente Ricardo López, al honorable secretario general de este ayuntamiento, y naturalmente a Ada Germán, nuestra hermana secretaria, y con ella también a Bélvis. Me veo en la lamentable necesidad de hacer algunas observaciones sin dejar de ser consecuente con mis colegas en lo que tiene que ver con el tiempo. Cuando se produce una alianza entre dos partidos, esa ley electoral establece de manera clara hasta dónde llega el cumplimiento de esa alianza. Específicamente con la proclamación de los candidatos ganadores se concluye el proceso de alianza. Yo fui demasiado claro al principio. Nadie se puede sorprender que nosotros establecamos este tipo de observaciones y aclaraciones. Desde que llegamos acá reclamamos nuestro espacio como reidor independiente de moda. Eso lo recuerda todo el ayuntamiento y todos los colegas. Nosotros hemos sido claros, por fortuna o no, porque yo debo decir que durar 29 años en el PRD constituyó un alto honor para mí. Me siento orgulloso de haber sido PRDista por 29 años, pero las circunstancias políticas no determinan ni deciden qué uno hacer. Se produjo una formación de un partido que en este momento es el cuarto partido más votado. Partido Movimiento Democrático Alternativo Moda. Cuarto partido más votado y nosotros somos delegados políticos entre la Junta Central Electoral. Moda es un partido independiente. ¿Quién no sabe eso? Total y absolutamente independiente. Y por niña de consecuencia, nosotros no podemos estar en nuestra condición de regidor adherido a ningún otro partido porque moda es un partido. Igual que en cualquier otro partido. Y se supone que nosotros como tal estamos en la libertad, señores, de decidir por donde entendemos que debemos hacerlo. No por donde quiera nadie, ni por donde le convenga a nadie. Y que se sepa que en los procesos de alianza lo importante ha sido moda. Que aquí hay gente que puede decir, pero tú eres tal cosa, pero no es una verdad. Porque es a moda el que se ha perseguido de manera titánica para buscar alianza con moda. Y es moda el que ha aportado para candidatos en este país. Entonces, ustedes me disculpen porque traigo un tema un tanto divorciado a la red, pero hubo un regidor aquí irrepetuoso. Porque aquí ningún regidor, no importa la condición, tiene facultad para cuestionarme un voto a mí. Nadie, el único que puede cuestionar un voto a mí, aquí es Emilio Ríos, presidente de mi partido. Y está cansado de decirme a mí, tú tienes libertad, pasa lo que tú quieras. Y a mi libertad ahí lo pueden llamar. Todo el mundo sabe cuál es el espacio a mí en moda. Y en lo personal frente al presidente de moda. Que es el único que puede cuestionarme y es el que menos lo hace. Por eso yo llamo la atención de mi colega que nos respetemos. Que nos respetemos porque ese colega que salió ahí, es un término que yo puedo incluso estar judicialmente actual contra él. Sin embargo, nosotros que somos gente de paz, y por eso aprovecho para pedir disculpas por lo que pasó hace unos minutos. Nosotros que somos gente de paz. Lo único que podemos hacer en este escenario es aprovechar para llamar a la concordia. Ahora, hay que respetar a los otros, como quiera. Como hombre, como regidor, como colega, como quiera, hay que respetar a los otros. Yo, en torno al tema del cuestionamiento, el tema que ha traído la ira colectiva aquí, debo decir, debo decir, que aquí hay posiciones que se plantean conscientes de que no es más que acciones populistas. Conscientes de la realidad, que la traen de manera deliberada aquí, por la greña, para hacerse lo gracioso. Y así no puede ser tampoco. Ellos se merecen respeto. Y aquí se les faltaba el respeto a ellos cuando sabiendo de la realidad, traen por la greña el tema para hacerse lo gracioso y lo simpático. Sabiendo ellos de la realidad. Entonces, eso no se puede. Hay que ver qué es lo que constituye falta de respeto y qué es lo que constituye honrar a una persona. Ustedes se ven sin respeto. Esto es lo que me sabe que ha sido coherente. Y aprovecho para ratificar mi posición en defensa de la comunidad de Franconia. Porque ha sido público y yo soy coherente. Y si tengo que estar de acuerdo con ustedes, también lo estaría. Ahora, yo por Pulita no voy a ser. Por Pulita yo no voy a ser. Bueno, finalmente, colegas, finalmente, debo terminar diciendo que el sido Díaz, el seguidor, y nuestro partido, en lo macro, a nivel de arriba, no somos dependencia de nadie. Es lo contrario. Cuando los partidos mayoritarios se formaron, les fue muy fácil porque la revisión por parte de la Junta era aleatoria. Y se aprobaba muy fácil. Para aprobar un partido ahora, no es fácil. Hay que afajarse, señor. Y moda tiene su espacio bien ganado en esta sociedad. Y nosotros vamos a exigir respeto. Respeto al rol y a la labor que ha jugado moda hasta ahora en este país. Gracias. 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 Buenas tardes. Me acoso a mi prerrogativa de viejo para no dar todo esos saludos que te dan y entrar en detalle. Gracias. Gracias. Buenas tardes. De alguna manera, esico plantea una serie de cosas que son mi realidad. Incluso yo soy el delegado del Partido Reformista de la Junta y la Léctora. Gómez, que está aquí, representante de Falcone, sabe hasta vos cómo ha sido mi actitud con ellos. No creo que sea la mejor, pero él sabe cómo le ha orientado, cómo debe llevar sus cosas para que se conozca aquí y está aquí presente. Pero de ninguna manera Tácito, perdón, puede aceptar la actitud de insultos y incluso, perdón, le dije, no venga solo, trae una comisión para que pueda hablar, para que no entienda que no me trata de un asunto solo, estás ahí. Tengo una comisión que hable y que los leidores lo vean y escuchen. Hay una comisión, se va a ver eso. Pero ahora, por favor, para mí es absolutamente inaceptable la actitud de diatriba que yo escuché aquí atrás de parte de las personas que me acompañan. No es aceptable y no es verdad lo que han dicho. Aquí se está haciendo un trabajo, aquí estamos procurando conocerlo y él lo sabe porque yo se lo vi. Y es deplorable esa actitud. Si yo fuera a actuar con resentimiento, me retirara de las orientaciones que le he dado antes. Pero no voy a hacerlo, porque ellos son ciudadanos con un derecho que tienen la facultad de defender. Pero incluso, se lo dije personalmente a uno, le está haciendo mucho daño a su propósito. Porque usted no está aquí en eso, usted está aquí en otra cosa. Usted está aquí que se ventile, que se vea la situación. Que es como yo dicen uno, yo no lo sé. Pero es una cosa que se va a ver, que se va a conocer. Incluso podrán haber descensos de una parte o de todos los leidores a ver la situación. Pero reitero que es deplorable esa actitud. Intácito, perdón, no la acepta. En la misma tesitura, quiero recordar a mis compañeros y personas que me conocen que una de las cosas que ha caracterizado mi persona, la de Evelyn Fernández, es que siempre he sido coherente. Y sobre todo, sobre todas las cosas en el mundo, yo tengo cabeza propia. Yo no soy teoría, lo he demostrado. Era muy duro para mí la confrontación. Me hicieron sentir mal, en pocas palabras, porque no se entendía por qué algunos regidores se paraban y otros compañeros de mi partido nos quedábamos tranquilos. Ante todo, reitero las mismas excusas que dieron mis compañeros, porque verdaderamente esto fue algo retorzoso. No solo para los visitantes, sino entre nosotros mismos. Y ya darán las conclusiones. Voy a solicitar algo a los demás compañeros, colegas, regidores. Quizás ellos no entiendan esto, pero es bueno observarles que entre las discusiones y demás, el bloque del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, no tiene la mayoría en este ayuntamiento. Nosotros somos minoría. Pero como nos llevamos bien con otros compañeros de la bancada oficialista del PLD, esto no es del PRD. Nosotros necesitamos a los PLDistas y viceversa para que todo sea en común acuerdo. Nosotros tenemos que borrar este episodio tan desagradable. Y ustedes que nos visitan tienen que entender que si nosotros queremos ayudarlos sin ellos, es imposible. Y además, desde la primera vez, nuestros colegas de gobierno, por decirlo así, que son así, ellos siempre estuvieron dispuestos a ayudarlos con todo su respeto. O sea, esta es una posición que vamos a ver aquí que tenemos que seguirla hasta el final. Esto no cabe duda de que lo que dice o dijo que puso incómodo a nuestro compañero Robert Arias, no es que no le quite la razón, quizá él no buscó el mecanismo para expresarlo. Él tiene el 99% de razón porque lo discutimos en el bloque. Pero como dijo el compañero Antonio, no esperó los resultados de una comisión y por eso fue el inconveniente, presidenta. Porque no queremos sobre todo faltarle respeto. Primero porque usted es nuestro género. Y hasta ahora, usted ha tenido muchas libertades para nosotros con todas esas sesiones extraordinarias, permitiéndole inclusive a ellos mismos que no podían hacer uso de la palabra en sesiones anteriores, participar y ellos poder externar nuestro problema. Entonces, la solución es solicitarle al presidente de esa comisión, el ingeniero Solís, porque ya hay que concluir y buscar soluciones. Una persona que goza, goza, no mi respeto, no si no es el respeto, de todos los regidores. Una persona transparente, una persona estudiosa, porque muchas veces venimos aquí a teorizar. Con conocimiento de causa. Con conocimiento, súper conocimiento de causa. Que no hay una ayudada aquí que no le haya pedido un asesoramiento al ingeniero Solís. Solamente él tiene que acelerar. Acelerar la convocatoria, porque ni siquiera es de la presidenta, sino el presidente de la comisión, para concluir y ir al fondo. Porque ustedes están desesperados. Y todo el que tenga casa a cierta edad, necesita tener el techo seguro. Porque después que uno tiene el techo seguro, el arroba sí aparece. Entonces, esa es la conclusión que yo puedo decirles. Él ha metido todo esto. Y espero que el ingeniero Solís, como siempre, pero ahora tengo un poquito más de interés para dar la solución en la próxima sesión a ustedes. Buenos días. Continuamos con Daneris. Buenas tardes, colegas todos, y a los amables visitantes. Yo creo que, mira cómo se están debatiendo los temas a esta hora. Y creo, ahorita cuando estaban sometiendo los puntos, yo no voté con ninguno. ¿Por qué? Las cosas yo las hago claras y de cara al sol. No había condiciones para seguir elaborando una agenda así, porque lo que se estaba convirtiendo era un diálogo entre solos. Aquí hubo compañeros, y discúlpenme, que votaron, pero no saben por qué votaron, porque aquí no se escuchaba nada. Déjenme expresarme, déjenme expresarme. Y creo que sí, lo primero que tenemos que pedirle disculpas, y al menos yo lo hago, porque la culpa es de que nosotros, como regidores, no nos pongamos de acuerdo con relación a un tema en cuestión que se está discutiendo. No es culpa de ustedes. Eso es culpa de nosotros. Yo les pido disculpas a ustedes, a cada una de las personas que están aquí. Y veo que aquí también, los compañeros que me han precedido, han hecho una mezcla. Es verdad. Hay temas que están en comisión, que no deben de ir a tratarse aquí, porque la comisión debe de rendir un informe. Es verdad. Pero hay otros, hay otros que son urgentes, que no es que voy a coincidir, y lo bueno de esta sesión es lo siguiente, que veo un PRD dividido, que no es político, para que después no me vengan a decir nadie, el PDD, que está politizado, veo un PRD dividido, y un PDD que Winton, Amarillo y yo también, no votamos por el 1. Porque no escuchamos. Para que después no vayan a... Y lo bueno de esto es que no está politizado. Esto es lo bueno. ¿Tú me entiendes? Para que después ni al PRD, ni al PDD le digan nada. Entonces, hay temas, hay temas en cuestión, por ejemplo, no sé si fue Robert, o Solín, no me acuerdo, sobre la revisión de un conflicto que se está dando sobre una planta embasadora de gas. Ya el colega Quiñones sometió, había solicitado, que se conociera, porque en virtud de la ley, en virtud del reglamento, no me voy a entrar en detalle sobre eso. Eso no estaba en comisión. Eso ni le quitaba, ni le quitaba, ni le agregaba a la agenda. Eso iba a comisión. Y eso era una rucita, que si las... Tanto los compañeros del PRD, como los compañeros del PLD, se bajaban, podían entenderlo. Héctor de Franconia, sabe que lo debe de comisión. Entonces, de tantas cosas, que el colega Quiñones le solicitaba la presidencia, todo el negocio, se podía negociar, vamos a colocar de 3 o 2 o 1, y se discutía la agenda sin ningún tipo de inconveniente. La vida es un negocio. No, no. La vida es un negocio. La vida es un negocio. ¿Eso es un concepto? No, mi concepto no. Más empleado no. La vida es un negocio. La vida es un negocio. Vamos a seguir. Y está en impuesto a negociar. A negociar. Buenos días. ¿A qué está en impuesto a negociar? Sí, bueno que no lo negociar. No, pero que me diga alguien que no. Ah, yo estoy diciendo que no. No, no, no. Porque yo estoy diciendo que es negocio. Entonces me dicen, ¿a qué está en impuesto a negociar? No, no, no. A negociar. Ah, bueno. ¿Y si no digo que no es? Buenos días, distinguidos colegas, reedores, amigos de la prensa, disimidos visitantes de esta sala de ustedes. Porque este es el municipio Santo Domingo. Me adhiero a la excusa que le han solicitado los demás colegas en nombre del PLD, de los aliados y de todos los que han tenido la buena voluntad de pedir excusa. Se la pedimos encarecidamente. Ahora, ¿cómo entendemos que ya los temas han sido debatidos? Le hemos explicado uno por uno, no hay por qué volver a abundar en lo mismo que ya me he explicado. Yo le solicito a la presidenta, por favor, que cierre de debate y que continuemos con la agenda porque tenemos otra meta también, otra responsabilidad que cumplir. Solicito el cierre de debate. ¿Por qué tiene acuerdo con el cierre de debate? No, no, no. ¿Por qué tiene acuerdo con el cierre de debate? ¿Por qué tiene acuerdo con el cierre de debate? No, no, no. Vamos los de aquí. Vamos los de aquí. Si ustedes tienen una alianza, ¿tienen una alianza? Vamos a hacer una aclaración. No, porque todo el mundo puede hablar y yo no puede hablar. la solicitud la solicitud la solicitud de la presidenta simplemente no procede no le hemos dicho que te vas a dar la palabra es ahora es ahora no le dije que no se lo voy a dar está usted y está ayudaría a usted en relación usted usted una pregunta ¿cuánto mundo ha adoptado a la fecha? bastante ¿cuánto? el presidente es la comisión miren después de mi estaba Robert y después Solís no son muchos turnos ahora ni de vez si ya piden cierre de debate sobre este los que no quieren que no voten pero no hay problema retira retira yo lo retiro yo lo retiro porque ahora sé cuántos turnos hay pero no tampoco con exigencias ni con obligaciones como lo están planteando aquí aquí cada quien tiene su cabeza para pensar y que no quieran abandonar a nadie que aquí nadie más hombre ni más mujer que nadie yo he sentido la propuesta por humildad pero no así como ustedes quieren hacer lo ha ido por obligación yo no sabía cuándo habían inscrito ahí bueno con más respeto entonces señores el respeto a pesar de que ha habido mucha falta de respeto pero continuamos con Robert espero que sea señores Robert ¿cuándo hablo no lo hago? ¿cuándo hay respeto? ¿cuándo hay respeto? ¿cuándo hay respeto? a mi vecino Ricardo López y a todos los demás regidores no tengo de nada que arrepentirme en ninguna de las nociones anteriores y lo que se hizo fue una violación fragante a la constitución de la república a la ley municipal y al propio reglamento y lo que hizo el compañero fernando que yo le fue simplemente hacer un señalamiento ya que fue una región extraordinaria y usted observó que se había observado el debido proceso de acuerdo a los reglamentos de la ley a la propia a la propia constitución de la república de que esos proyectos de resolución fueron sometidos en tiempo uno con un mes de anticipación y dos con dos semanas de anticipación debieron ser simplemente sometidos y éstas a veces debía decidir de la suerte se conocía de urgencia si se conocía la comisión eso no estaba nada yo quiero decir personalmente públicamente de que ha sido una presidencia muy digna pero muchas veces no como se comienza sino como se termina en el tas de minado porque no hemos celebrado una sola sesión este este consejo que la mente lamentó la primera resolución que tomó fue un silvio de la costa la primera resolución se sometió aquí que se hiciera una resolución una sesión ordinaria los segundos nueve de cada vez y cada mes se hiciera un cabildo abierto y eso fue rechazado porque la petición de las comunidades deben ser escuchadas y cuando sometimos eso lo hicimos con el sano propósito que tuvieran que venir los ciudadanos a empujar a quienes lo eligieron a decirle pero a tienen de mí lo que te estoy pidiendo es vergonzoso para ello venir aquí a pedir a nosotros que los escuchemos porque no hemos sido capaces de escucharlo yo creo yo creo yo creo que este consejo también yo creo que este consejo de regidores que nosotros aquí hay dos poderes que está la alcaldía de la administración y del otro lado está el consejo de reglas y que nosotros estamos aquí para impartir justicia y que si nosotros vemos que la alcaldía tomó una decisión y si nosotros mismos regidores en cualquier año que hayamos cometido una resolución que vaya en contra de la sala de convivencia de los municipios también tenemos que volver sobre ello yo he visto aquí como el alcalde una vez hizo una resolución que le encontró que este consejo será ratificó dos veces y él fue allá al tribunal contencioso quedando debido con los operarios derecho para atrás pero aquí hay un reclamo que están haciendo las comunidades que están viendo nosotros todos que podemos vivir ahí que su salud puede peligrar porque le quieren integrar una planta de gasolina a menos de 10 metros de donde vive entonces si no está no se sometió se sometió se sometió normalmente el 18 de junio para que fuera conocida y eso no era nada de que fuera conocerse se fuera comisión y punto no había ningún problema con eso entonces yo yo le llamo la atención para que gratifiquemos de que aquí nosotros verdad que queremos la inversión privada pero también no podemos convertir el municipio en haida que ahí la gente no puede vivir de que nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre la comunidad y los empresarios entonces hay un empresario que venga por su cuarto soporta a toda la institución de lo hace y entonces después toda la comunidad de nosotros que somos la mano de ellos tampoco podemos escuchar entonces nosotros bueno se hace así pero estoy en mi justo en el en el justo derecho que tengo como ciudadano y como reino de este consejo empresario entonces nuestra ira estuvo ilustre presidente y vicepresidente en que no debiéndose llevando el debido proceso de cómo se somete y aquí demostrado con la ley con el reglamento con la constitución no era nada nada decir ok considera por lo menos debió considerar la consideración de la sala si se somete y se somete y si no se caía pero presidenta y regidores en más estemos más de parte de la sociedad yo sé que todos somos trabajadores comunitarios pero pero yo le di ayer a un amigo mío no porque ese empresario que cuando el pueblo también no me importa a mí no me importa que no me haya acuerdo ninguno de mis candidatos ni de dirigentes más altos del partido a mí lo que me importa es que la figura representa esta muchas gracias continuamos con como la secretaria la secretaria que no 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 pues nosotras una estructura y una ecología socialista, generalmente no hacemos mucho culpa a la cosa de la personificación, sino a las acciones de la sociedad. El caso, lo primero que no puedo admitir, cualquiera de los compañeros de los compañeros que el expediente de Francoña muestra, el informe está. Lo que sucede es que nosotros hemos consensuado con los compañeros, pero no podemos obligarnos a que firmen un informe que aún discutiendo las conclusiones que llegamos acá, y no puedo admitir la eficiencia porque siempre nosotros estamos para trabajar aquí, por el pueblo y para el pueblo. El informe está, respeto la posición que han adoptado, conservadora o cuidadosa de no estampar la firma, pero incluso desde que concluyo le digo a la secretaria, llame a los expedidores que el informe está listo. Después de consensuar acá más de cuatro veces. Pero también es una práctica porque nos informa la comisión que presido, es una comisión que tiene que ver, que incluso debe ser más conflictiva aún, porque en un municipio en crecimiento como este, con una alta densidad poblacional, y como emerge todo, aquí hay una problemática diaria y tiene que ver casi todo con el suelo, con el uso del suelo. Entonces, no sé por qué razón los compañeros no han firmado, porque nosotros no vamos a consultar nunca su derecho, ni el de nadie, y por eso lo hacemos críticamente, que cada quien frente al pueblo asuma su responsabilidad. Aquí no es verdad, nuestra comisión no tiene atraso con nada. Tenemos el informe que se ha sometido a la ecológica, lo tumbaron con una normativa, lo tumbaron y nosotros, bajo alegato de qué sé yo qué, tenemos el de excavación y demolición que un proceso, un proyecto también revolucionario, tampoco se incluye. Se me llama a veces a decir si se consensuó. Se supone que uno tiene una cultura parlamentaria, una formación parlamentarista, y que uno realmente respeta, y cuando uno presenta un informe allá es porque recoge el clamor. Hemos accedido incluso a modificar algunos aspectos. Ahora bien, los vecinos de Franconia saben que nosotros hemos estado dando el seguimiento a esa problemática desde el inicio. Hemos recogido todos los espacios de lugar junto a ellos, pero de manera no populista, sino de manera racional, solidaria, una solidaridad totalmente sana, depolitizada, desinteresada, en pos de que haya un desarrollo sostenible acá. Entonces, pienso que lo que debe hacerse es que quienes tengan contradicción con un informe que son dos aspectos que contemplan nada más. Primero, la paralización provisional de cualquier tipo de trabajo en el proyecto. Y segundo, que el Consejo le está solicitando de la administración en lo que es la Dirección General de Emprendimiento Urbano que envíe todas las documentaciones de rigor relativa al proyecto y a las normativas que existen sobre uso de suelo en esa demarcación. Y el tercer aspecto es que se notifique esa resolución al promotor del proyecto, a la Junta de Vecinos del proyecto, al Alcalde Juan de los Santos, al Secretario General del Cabildo y también a la Directora General de Planeamiento Urbano. Simplemente, nosotros, de una manera, digamos, previsoria, habíamos agilizado todo lo que tiene que ver esto en virtud de las constantes amenazas y choques que se dan en el centro de esta comunidad. Y hemos querido, como primera instancia, ante ese recurso de amparo de la UTA de Vecinos de ahí, de la Organización Franconia, quisimos asumirlo para evitar cualquier tipo de tragedia y también llegar a una decisión que sea objetiva, que sea racional, donde se tenga el concepto de desarrollo sostenible. Nosotros, simplemente, con esto, lo que hicimos fue adelantar a que pueda acontecer una situación. Héctor está ahí, que siempre lo ha mantenido al tanto de cómo ha estado todo. y en ese sentido, son los compañeros, miembros de la Comisión, los que tienen que asumir su responsabilidad de estampar la firma. Y qué bueno este espacio, para que ustedes vean lo sencillo que es y lo simple esta cuestión que no tiene una envergadura, más que lo quieren complicar intereses, intereses, y nosotros aquí hemos dicho que el gran capital o el capital no va a desear al pueblo. y que nosotros necesitamos un municipio sano, con un desarrollo sostenible, que permita que podamos vivir, y vivir con calidad de vida bien alta y con mucha dignidad. Sobre el otro caso, formé parte de la Comisión, fui vicepresidente de la Comisión. No, no, porque usted le ha solicitado a la Administración una opinión sobre ese tema. No, porque es recurso de amparo del pueblo y no hay que pedir. Se le pidió, pero es un recurso de amparo y breve. ¿Se le pidió o no se le pidió? Se le solicitó y se fue a la Administración. Inclusive estuvimos en el despacho del Secretario General en el medio de octubre, con la Junta de Vecinos de allá, y ahí nos reunimos con funcionarios de allá. ¿Le revivió la respuesta? Hicimos lo que teníamos que hacer, señor. Y interpretamos. Entonces, hicimos lo que teníamos que hacer, y nosotros teníamos la bola en la cancha, dentro del Consejo de Regidores, y en quién, en primera instancia, debe velar por el bienestar colectivo, porque es la instancia que tiene que ver con la dignidad y con ese derecho que tiene el pueblo de vivir con dignidad. Lo segundo es el caso aquel. Yo fui a parte de la Comisión, fui vicepresidente. No firmé el informe en lo relativo a lo que es la bomba de los corales. No lo firmé. He solicitado conjuntamente por iniciativa que Robert Ayas he interpuesto un recurso precisamente de revisión de la resolución por entender para que se debata acá, pero además quisimos darle ese apoyo para evitar también tragedias mayores. No sé por qué no se introdujo aquí. De todas maneras, no voy a discutir ahora no me todos los días, pero se me ha ido vedando, se me ha ido vedando los informes que someto y no sé por qué los homólogos, mémicos del Consejo, que fueron parte de la Comisión a ellos pertenecos, no han asumido una actitud realmente de defensa de lo que es eso. O sea, se me ha vedado y mis informes no pasan. No hay forma de colocarlo en la agenda. Se busca la situación. Me reternean el hermano Juan López la situación. Entonces, en este caso, es responsabilidad de todo. Yo he firmado dos veces, tres veces informe, lo he firmado y usan argumentos que no son válidos para no darle adquiescencia, para colocar en agenda, y eso está mal, porque hay una selectividad y una dosificación de lo que debe ser realmente la agenda municipal. Entonces, en ese orden, quise hacer esta aclaración, porque no podía pasar, primero, por ser una persona que no tempera la llamada del pueblo y que opera con deficiencia. Mi partido me mandó aquí, más que por un asunto de salario, que eso no nos importa a nosotros, ni cargo ni salario, para que trabajemos y coayudemos en la formación de este municipio incipiente para que haya un desarrollo sostenible y una vida en progreso y en bienestar, no por asuntos de qué sé yo que hay. Por eso yo asumo mis tareas de manera fundamental. Por eso, yo solicito lo siguiente. Dado el ambiente que hay, pienso que lo mejor es convocar, levantar la sesión y convocar una sesión donde algunos puntos de manera racional se han colocado, de manera que logremos restablecer, restaurar el equilibrio. Y que al menos, aquí pienso que debe haber una promesa de que el tema de frargonia debe estar en la agenda para la próxima sesión en virtudes. Como esta es extraordinaria, hoy no se pueden colocar puntos porque violamos el reglamento. Por eso, porque entendí que no era lugar la solicitud de los compañeros, porque pudimos, mediante una teoría del ganar-ganar y empleando el principio de flexibilidad, pudimos haber adoptado. Pero en esta sesión no es porque ya la gente está hecha y cuando son extraordinarias van sobre asuntos específicos. Así que, pienso que los municipios que no visitan, los distintos municipios, no van a llevar una mala imagen. Este es el resultado de la misma situación que genera todo esto y es un comportamiento que, si ustedes escuchan a alguno parlamento cómo se comportan, es así. O sea, esto es inevitable, pero, por lo menos, yo les prometo que vamos a seguir haciéndolo con calidad y con interés a ser ustedes. Gracias. Este es el último turno, pero yo, como presidenta del Consejo, no quiero dejar de decir algo. Fíjense bien. Una regidora manifestó los buenos y los malos que quieren poner. Y no es así. El caso de Franconia está en comisión. Esta iba a ser la agenda de la comisión, desde aquí de hoy. Pero yo lo primero que hago es dirigirme personalmente hasta dos semanas antes de que se hagan las sesiones con la secretaria y su asistente. Le pregunto de los puntos de agenda de informe. Llama para que vengan a firmar. Llama para que vengan a firmar. E incluso, miembro de esa comisión, lo llamé personalmente yo para decirle que faltaba la firma y que quería llevarlo a agenda. Y en la quinta, en la agenda, los dos puntos que dice mi amigo Solís. Están los dos. Tanto lo de Franconia, que dice fábrica de hielo Alaska. También el informe del proyecto de resolución, del anteproyecto. De la excavación y de... Solís, quiero que me escuche. De la excavación y demolición. Los dos estaban en agenda. Pero, ¿qué sucede, señores? Si yo estoy preparando una agenda con la secretaria y buscamos el expediente y no está firmado. Los temas que no están firmados no puedo llevar a la agenda. Y no es que uno no quiera. Es igual. Yo soy comunitaria y a mí me duele. Incluso, yo soy cercana a Franconia, yo vivo en la Isabelita. Que también tenemos un problema en la Isabelita. Y yo no lo politizo el problema. Yo lo llevé donde tenía que llevarlo. ¿Dónde? Donde el presidente de la República. Que en una cita con él no fui a buscar prebendas personales. Fui a hablar de mi comunidad. Donde el presidente aseguró que en la Isabelita no iba a haber desalojo. Ni en ningún lugar que tenga asentamiento de muchos tiempos la persona. Pero yo no tengo que andar con todos los días de la Isabelita diciéndole lo mismo, ¿no? Yo me reuní con la comunidad y le dije. Igual le dije a Héctor, Héctor, esto no se puede politizar. Le dije, crean algunos que una banda... No, eso no es así. Nosotros aquí lo que somos es regidores. Legislamos a favor de la comunidad. Yo me siento comunitaria. Por ejemplo, el caso de los Corales del Sur. Yo tengo propiedad de los Corales del Sur. Vivo en la Isabelita, también tengo mis intereses. Ahora, mis intereses no pueden estar por encima de lo general. Nosotros tenemos que agotar un tiempo que las cosas necesitan para agotarse y para investigar. incluso las comisiones aquí deben escuchar las partes, no a una parte. Creo que deben sentarse también con los afectados y buscarle la solución. No venir aquí a este Parlamento haciéndonos quedar a uno como malos y buenos porque no es así. Aquí somos comunitarios todos y si llegamos a ser regidores, concejales, es por el trabajo que cada uno ha venido desarrollando en la comunidad. Y con el voto, con el voto, no puesto. Así que tenemos que buscarlo. Entonces, regidores del PRD, regidores del PLD, aliados, todos tenemos interés en que la comunidad se resuelva los problemas que hay. Ahora, ¿es responsabilidad de la presidenta solamente cuando no se firman los informes? No, no es la misma responsabilidad. Mi responsabilidad es poner los puntos en la agenda. Ahora bien, si yo entiendo que un punto en la agenda, si yo lo entiendo, que un punto en la agenda puedo dejarlo para otra sesión, no tiene por eso todito en una sesión. Eso yo considero. Entonces, es cuanto quería decirle, vamos a continuar con la agenda, pero que no crean los comunitarios de aquí, ni esto, ni lo demás. Que nosotros no tenemos intereses, igual que ustedes, nosotros somos comunitarios y no importa la comunidad. Ahora, lo que no queremos es verlo como politizándolo. Aquí hubo un regidor que habló tan claro que señores, que fue el regidor, Élzido Díaz, habló bien claro. Todos tenemos interés en que las cosas se resuelvan, pero se resuelvan con las partes. Y que se puede llegar a un consenso, sea lo bueno que una comisión se reúna y busque las dos partes y le busque, eso se solucionó buscándole la viabilidad a ambos. Pedir una opinión técnica también, a pesar de que el solíde ingeniero, también se puede pedir a otros técnicos la opinión de ellos, pero no es mi interés no poner o poner unos puntos en la agenda ni que porque a mí no me da la gana. Lo que pasa es que toda la vida tiene su momento para hacerse. Y aquí vinieron muchísimos presidentes, hubieron antes que yo y yo mandaba por ejemplo un punto en la agenda y yo nunca lo puedo hacer si no me lo ponía en el momento, porque las cosas pueden esperar. Ahora, si hay algo de vida o muerte, eso no puede esperar. Es cuanto. Continuamos con la agenda. Continuamos con el informe que ahorita lo volé, el informe de la Comisión Especial por la solicitud de autorización de subasta pública. con la relación a la subasta, no se ha conocido porque estaba no esperando una documentación para completar el EFD. ¿Sabe qué? Cuando se conoció ese tema, el regidor Daner y Sartán hizo un cuestionamiento sobre los años. ¿Quién hermanos? ¿No es verdad? Entonces, la respuesta no le fue concedida. Entonces, después de una serie de búsqueda de informaciones, el expediente me llegó. Es decir, ya nosotros tenemos todos los vehículos con su año, pero es un expediente que va tan espiloso y hay que entrarlo con cuidado. Lo único que me falta es convocar a la Comisión para que la Comisión coloque en detalle y en la próxima sesión conocerlo sin ningún tipo de problema. Pero no lo quiero conocer hoy sin que la Comisión coloca al dedillo el expediente. Yo le prometo a a ustedes que la próxima sesión se va a plantear y se va a conocer y se va a conocer porque tienen todo en detalle. Y por tanto, pido que se quede sobre la mesa para la próxima sesión. sobre la mesa se quedó el punto sobre la subasta. Continuamos con el informe de la Comisión Permanente de Cultura y Turismo. de la Comisión de Cultura Nacional e Internacional Aquí están las firmas de los miembros de la Comisión António Félix tiene la palabra.